Te lo has buscado, el revés de Toñi Moreno a Carmen tras ser expulsada, Secret Story. La cordobesa ha visto, en directo, delante de todos los telespectadores del concurso de Telecinco, las imágenes por las que ha sido eliminada de forma disciplinaria Carmen Nadales ya es ex concursante de Secret Story 2 apóstrofe tras un encontronazo con Laila. La joven ha estado presente en el plató del programa de Telecinco explicando lo que ha sucedido, ha pedido varias veces perdón, y se ha llevado un tremendo golpe por parte de Toñi Moreno en referencia a su expulsión disciplinaria. La provocación de una y otra ha terminado rompiendo la cuerda. El programa ha emitido el momento exacto por el que Carmen ha sido apartada de la convivencia, y todo ha sido por mojar a Laila con agua de la manguera del grifo de la cocina en plena discusión. Ambas perdieron las formas, se chillaron, se buscaron, pero fue la cordobesa quien cruzó los límites que, posiblemente, buscaba que cruzara su compañera de casa. Con nervios visibles, la joven se ha explicado tras volver de Guadalix de la Sierra, no eran las formas. Sé que lo he hecho mal y actuado mal. No debería de haber cogido la manguera y habérsela echado. De primeras me pareció algo que no lo vi para tanto, luego me paré a pensar y cómo sería si me lo hiciesen a mí, me hubiera sentado fatal. Es más, su arrepentimiento ha sido manifiesto durante toda su entrevista y así lo ha querido transmitir, estoy avergonzada. Quiero pedirle perdón a Laila, a Dirección, a Seppelin Televisión y a todo el mundo. De verdad, que lo siento, que me he pasado. En el momento no podía más. No soy una persona agresiva ni que se me hayan ido las manos nunca con nadie. Pero ahí la situación era porque no se callaba y le di con la manguera. Ha insistido, después de ver todos los momentos en los que ha discutido con la melliza, y los incontables gritos que se ha dedicado una a la otra. Sin embargo, la charla con Toñi Moreno no estaba siendo muy agradable. Le ha feado su comportamiento, le ha dicho que no ha hecho autocrítica, y le ha criticado su trato a Rafa o al resto de la casa. Es más, la presentadora le ha lanzado un brutal zascazo al terminar su entrevista, se cumplió tu miedo porque tú misma te lo has buscado. Un golpe, en su primer contacto con el mundo exterior, que hace referencia a la percepción que tenía la joven en que sería esta semana la expulsada por la audiencia, ya que estaba nominada junto a Laila, Rafa, Cora, Rafa y Carlos. ¡Gracias!